Hola Fútbol Fanáticos, aquí estamos con la previa pronóstico, predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en Mendoza, el Godoy Cruz frente a Unión de Santa Fe. Por la fecha 5 de la Liga Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas va a recibir al equipo Tatengue, el Tomba. Tomba viene de perder 3-0 en cancha de Olimpo, empatar 1-1 de local frente a Boca Juniors, 2-0 perdida frente a Independiente, 1-0 le ganaba Huracán y le ganaba 1-0 a Banfield por la Copa Argentina. Unión de Santa Fe viene de perder de local 2-0 frente al equipo de Belgrano, le ganó a Lanús 1-0 por Liga, 0-0 empatado con Alto Sibi y 0-0 empatado con Estudiantes por Copa Argentina, pero lo eliminaba y le ganaba 1-0 a Olimpo por Liga. Últimos partidos, el último fue en cancha de Unión, 1-0 ganaba el equipo Tatengue y en cancha de Godoy 2-1 ganaba el equipo Tombino. La ubicación en la tabla, ya la decimos, Unión de Santa Fe está decimoprimero con 7 unidades y Godoy Cruz está vigésimo con 4 unidades apenas. Alineaciones, Godoy Cruz va a ir con Rodrigo Rey, Luciano Avecasis, Leonel Galeano, Diego Viera y Facundo Cobos, Facundo Silva, Maximiliano Correa, Guillermo Paul Fernández, Gabriel Carvajal, Santiago García y Jaime Ajovi, Los de Méndez, Nereo Fernández, el portero de Unión, Emanuel Brites, Leonardo Sánchez, Rolando García Guerreño y Bruno Pitón, Lucas Algo Sino, Mauro Pitón, Nelson Acevedo, Walter Bracamonte, Lucas Gamba y Nicolás Andergen, Leonardo Caron Madelon va a ser el DT, Silvio Truco es el árbitro, cancha Malvinas Argentinas de Mendoza, 21-15 hora de inicio. Vemos un triunfo del Godoy Cruz, son partidos bastante parejos, los dos no vienen bien, así que cuando son parejos vamos con cierto cuidado. Vamos a ir con un 40% para el triunfo Tombino, vamos a ir con un 40% para el empate también y un 20% para el equipo de Unión de Santa Fe. Es lo que tenemos nosotros, siempre básense en los porcentajes, súmense al Instagram abajo para Parlay Combinadas y chequen ya que están las de, súmense y chequen las de ayer, las del día jueves, que fue un 7 de 7, la primera vez que hacemos 7 nos jugamos y clavamos un 7 de 7, que es una cosa dificilísima, muy difícil de hacer 7 de 7 en pronóstico, es prácticamente un récord, así que espero chequenlo y hagan algún comentario. Y bueno, también es una ayuda, ¿no? Por supuesto no se olviden de ayudar por YouTube, por favor les pido que vayan ayudando siempre. Bueno, también está el grupo de Facebook para poner sus tickets o para preguntar o para hablar con los otros más de 5.000 amigos que estamos ahí y también mi Facebook personal para charlar de fútbol si tienen ganas. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.